Encima de todo esto Que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está claro y quiero que el mundo confirme Que yo te amo Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores Encima de todo esto Que a ti te siembra duda y me causa pena Me atrevo a asegurarte que el castillo no es de arena Yo sí te amo Encima de todo esto emerge una verdad que me libera Y es la neta ya que estás empacando Más allá del sol y más allá de todos mis errores Más allá del sol y más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores 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 El más grande de todos mis amores